Hola amigos, bienvenidos al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En el video anterior estuvimos viendo cómo podemos crear una cuenta dentro de esta plataforma Podomatic.com que nos va a ayudar en este caso para crear nuestros podcasts. Entonces vamos a ingresar dentro de la misma con nuestro usuario y nuestra contraseña y luego para grabar nuestro audio. Ok, entonces ingresamos dentro de Podomatic.com. Fíjense que esto es con una red social acá, acá este es el ambiente, acá yo puedo ver mis propios podcasts, acá puedo ver en este caso la biblioteca de medios, acá yo tengo la otra pestaña de escuchar en este caso. Y bueno, estas son las diferentes opciones con la cual cuenta Podomatic.com. Yo les invito a que puedan ir, digamos, explorando esto más adelante. El objetivo de mi video es justamente crear un nuevo post en este caso y lo que quiero hacer es grabar un audio. Entonces me voy hasta new post ahí y le digo que en este caso quiero grabar un audio. Fíjense que acá me va a mostrar los pasos que yo tengo que ir siguiendo para poder grabar el audio. Acá en este punto tengo que indicarle que quiero en este caso realizar la grabación. Acá yo puedo hacer un test en este caso. Si quiero, fíjense que en este momento está mostrando cada vez que estoy hablando. Le digo en este caso que quiero continuar sin problemas. Quiero, hice ya el testeo de la voz hace un rato. Entonces ya con esto ya es suficiente. Salto este paso y ahora ya estoy en condiciones de poder grabar. En este caso lo que voy a hacer es voy a grabar mi presentación del curso y para hacer eso entonces tengo que primero presionar sobre sobre este icono del micrófono que ustedes ven acá. Y a continuación entonces voy a grabar mi presentación que después va a estar disponible en el curso. Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados docentes de la Facultad Politécnica. Bienvenidos al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Soy Miguel Ángel Recalde, Instructor del Curso. Espero aprender con ustedes y me comprometo a brindarle todo lo que esté a mi alcance para enriquecer su formación profesional docente y les doy mi más cordial bienvenida. Ahora estoy en condiciones de finalizar esto. y acá puedo escuchar el audio que grabé. Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados docentes de la Facultad Politécnica del curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Soy Miguel Ángel Recalde. Ok, entonces voy a guardar esta información acá. y ahora estoy en condiciones de publicar en este caso mi audio. Fíjense que esto suele tardar un poquitito dependiendo de la cantidad de minutos que uno esté conversando acá. Entonces suele tardar. En este momento está llegando ya a 100%. Esta es la primera parte. Después tenemos que seguir los 5 pasos otra vez para poder finalmente publicar este video. Entonces estos son los 5 pasos que tenemos que seguir. El primer paso es agregarle un título y una descripción. En este caso le voy a llamar presentación del curso diseño de materiales. Ok. Simplemente copio, pego esto acá. Le doy en guardar y continuar. Voy al siguiente punto donde yo le digo que quiero usar esto que está acá. Fíjense que yo puedo subir por ejemplo un audio que lo tenga guardado previamente. Puedo seleccionar un audio desde mi computadora. Pero en este caso yo le digo que utilice la selección que está ya que acabo de grabar. Entonces selecciono esta opción que no me cambie la selección actual. En este caso acá si quiero, si quiero puedo en este caso subir una foto, no lo voy a hacer directamente le voy a dar en... No necesito seleccionar una foto y saltar este paso. Paso al siguiente punto en este caso donde puedo ponerle los tags. educación, materiales y learning. Ok. Luego guardo y continúo. Y este es el punto en el cual yo estaba queriendo llegar, que es el punto en el cual yo tengo que realizar mi publicación. Fíjense que este es un audio en MP3 que está generando en este momento. Y una vez que yo compruebe que esto ya esté en condiciones, entonces le doy en guardar y continuar. Entonces una vez que le doy en guardar y continuar, a mí ya me da la opción de promocionar inclusive esto. Si yo quiero promocionar esto por ejemplo con mi cuenta de Twitter, con mi cuenta de Facebook, desde acá lo puedo hacer. Y en este caso lo que yo estoy queriendo es en este caso conseguir el enlace a la publicación. Este enlace, fíjense que este enlace es lo que yo quiero conseguir en este caso. Acá en este enlace va a estar publicado ese audio que yo acabo de grabar. Esto para mí es información válida, entonces ya lo copio y lo pego porque posteriormente lo voy a usar desde el curso. Puedo compartir en el Facebook, puedo en este caso compartir vía Twitter mi audio grabado en este caso en Podomatic.com. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para grabar su podcast dentro de esta plataforma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.